A principios de semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la llamada Ley Bonilla, la cual ampliaba de dos a cinco años la gestión de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California. Los once ministros de la Suprema Corte coincidieron en que la reforma a la Constitución de Baja California transgrede la Carta Magna Federal. Ayer estuvo con nosotros inclusive la ministra de la Suprema Corte, Margarita Ríos Farhat, también aclarando esta postura de la Suprema Corte, ¿por qué lo cancelaron? Por lo tanto, la Corte concedió un periodo de 120 días al gobierno estatal para que ajuste el periodo de mandato del gobernador, que se quede como estaba, ¿no? Los dos años que él inclusive aceptó cuando empezó en campaña. Y bueno, ya sabe usted que esto del poder es una maravilla. Y dijo, me quiero quedar cinco, pues ¿por qué no? Lanzó su ley, pues va para atrás. Y ayer me lo dijo Margarita Ríos Farhat. Y hoy tengo el honor de tener en la línea telefónica también al doctor Eduardo Blanco, quien es abogado constitucionalista. Querido Eduardo, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Primero que nada, saludos en casa y que todos estén bien. Muchas gracias, don José Luis. Primero, antes de iniciar con el tema, mi reconocimiento a todo el equipo de Mexiquense Noticias por el trabajo y profesionalismo de mantenernos informados a los más de 17 millones de mexiquenses. Y eso también sabemos que la señal llega a la Ciudad de México con sus 9 millones de habitantes. Entonces, bueno, primeramente ese reconocimiento, mi respeto en esta etapa de contingencia, donde hacer posible que este tipo de trabajo se mantenga, es un momento extraordinario. Mi abrazo para todos. Igualmente, muchas gracias, Eduardo. Igualmente, ahí en casa. Eduardo, bueno, pues pasó lo que nadie, lo que muchos no se esperaban, ¿no? Con este tema de que inclusive se suponía que algunos jueces de la Suprema Corte iban a estar a favor de la ley Bonilla, pues se fue para atrás, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que es un tema que ya se veía. Es importante hacer una precisión y una breve cronología. Son dos momentos legales distintos. Uno, donde participó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el tribunal especial creado desde 1995 para resolver las controversias legales en materia electoral. Y yo quiero referirme primeramente en esa etapa. Y la segunda etapa, que es la que hizo la ministra ayer precisamente, que es de la acción de inconstitucionalidad, que es donde ellos sí tienen atribuciones. Hay que aclarar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde mayo, para ser exactamente el 7 de mayo, emitió una primera resolución donde ordenaba corregirle al Tribunal Electoral Estatal la adenda donde habían modificado precisamente la convocatoria, que no sería de cinco años desde don José Luis Auditorio, sino era de seis años inicialmente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 29 de mayo, en sesión pública, emitió sentencia donde aclaraba que la convocatoria para la que habían sido llamados a contender era de dos años. Recordemos que la elección fue el día 2 de junio, y donde no solamente se eligieron al gobernador, se eligieron 17 diputados locales, de mayoría 8 diputados de representación proporcional y 5 ayuntamientos. Posteriormente, como sabemos, el 2 de junio fue electo el señor Jaime Bonilla, pero a la par, el 8 de julio, la legislatura local convocó a un proceso extraordinario para modificar precisamente lo que posteriormente la Suprema Corte, el día 11 de mayo, va a declarar inconstitucional. Fue el 8 de julio cuando convocaron para modificar, bajo los argumentos de ahí del diputado, los diputados, que para aquí iban a volver a gastar más en dos años, y lo que estaban buscando era precisamente el ahorro, y a la par la homologación de la elección constitucional con el proceso, y una serie de argumentos, por más pobres, por damarlo de una manera amable, violentando todo el procedimiento legislativo. En esto, precisamente, también nuevamente el Tribunal Electoral se volvió a pronunciar, donde le dice a la legislatura local, que el periodo por el cual fue electo Jaime Bonilla es de dos años. Vamos, en dos momentos, el Poder Judicial Federal, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue claro. Sin embargo, la Constitución también le limita la participación para poder declarar sobre la acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque esto le correspondía propiamente a las leyes, al ser una ley a la modificación que éste hizo, y que el decreto que ya fue, obviamente, fue publicado posteriormente por el gobernador saliente Francisco Vega. Y entonces, una vez que ya estaba publicado, los ministros de la Suprema Corte tuvieron la posibilidad, dentro de sus atribuciones que les da el artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria, entrarle al fondo para revisar precisamente lo que ya había sentado las bases del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué pasa con los diputados locales que estaban a favor de esta ley bonilla, porque la oposición quisiera también que de alguna manera se les reprimiera, se analizaran? ¿Qué sucede con ellos, doctor? No pasa nada, ¿no? Mira, primero, aquí participaron dos legislaturas. La primera, la saliente, que es la que convoca el periodo extraordinario el 8 de julio, que es la que hace la modificación, y después la actual, debemos de recordar que el 22 de agosto se aventaron la puntada de convocar a una consulta ciudadana, buscando legitimar precisamente lo que la legislatura que le antecedió había realizado. Como bien lo dijo ayer la ministra, pues les enmendaron la plana, y además fueron muy contundentes, y aquí con esto quiero responder a la pregunta que me haces. Dice, en alguno de los razonamientos que el ministro ponente, el ministro Franco hace, dice que permitir que se haya extendido o prorrogado el mandato de los cargos de elección popular, una vez expresada la voluntad general en las urnas, con la sola justificación de que los representantes beneficiados aún no toman el cargo, implica desconocer el principio fundamental de no reelección, y por ende, aunque formalmente lo permita la literalidad de los criterios señalados, entrañan también, como lo sucedió, un fraude a la ley en clave constitucional. Yo creo que si le aprietan, y algún ciudadano honesto, valiente, como debe de ver muchos en Baja California, lleva a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Justicia, la solicitud de juicio político para los actuales y los anteriores, pues tienen mucha posibilidad de que se les aplique una sanción. Pues sí. Muy bien, pues, querido Eduardo, siempre es un gusto que nos acompañes aquí en Migencia Noticias. Un fuerte abrazo allá en casa, a cuidarse que ya vamos casi de salida, ahí vamos poco a poquito. Me reitero, me abrazo, un abrazo muy respetuoso al público, y sobre todo al equipo ahí en el estudio, como siempre, con todo ese profesionalismo, que Dios les diera de bendiciones. Igualmente, igualmente, querido doctor Eduardo Blanco. Un fuerte abrazo.